Buen día, señora ministra, señores ministros. Aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Se aprueba? Aprobación del acta de la sesión anterior. 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 La gente se ha hecho con el que no se ha impulsado y sobre todo se ha hecho con una referencia que tiene que ver con la ley y hay expedientes que han hecho con los antiguos y se han hecho con la ley que se ha hecho con la ley y se han hecho con la ley que ya llegaron a medida, y además, ahora que ya está ahí para que este ya se lleve, pero ahí ya hemos aclarado ya hemos sacado un indicador, pero ahora ahora, en la sesión, pues, ya se me tenía que ya está ahí, para que debilidad que ya se ha ido a ser vivo. Muy bien, ya está ahí. ya está ahí, ya está en el tiempo que no se lleva, ya está ahí tiempo, ya perdió la cuatidad, la excelencia del ministro, nueve ministros de firma, ya lograron haber decidido hacer un riesgo a este tiempo. Todos ellos pueden tener la Constitución y con el auditorio, la resolución firma en limpio tiempo tiempo oñe firma en limpio a la acción autonormativa 122 días 122 días 122 días 122 días 122 días 122 días acción autonormativa oaxaca acción decisión judicial acción 39 días y el equipo de japonesa el tiempo el año que usted va a hacer el año que estamos a la misma el equipo de japonesa el indicador a con otro aspecto se veja ese que hay una auditoría sala constitucional oícoba el corte de justicia pero me van a con ya nieta tiene asociación la atención de la Escuela de Caracol, y también te preocupes por el momento en que el gobierno de la Escuela de Caracol tiene que ser la respuesta. Los ciudadanos que han sido aprobados al expediente, en la parte de la denunciación, quien nos defiende el gobierno de la Escuela de Caracol que se defiende. En la Escuela de Caracol el gobierno de los Estados Unidos a veces llegan que se apagó antes de este tiempo ya está en la sala constitucional 50% en el expediente 2018 a 2023 en la parte de la Presidenta ¿Qué es el Ministro Martínez y el Ministro Martínez? ¿Qué es 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 el Patricio Martínez? ¿Qué es el Ministro Martínez? Convenciamiento Lo que busquen es un Chico Man es un amigo profesional pese a la constitución lo decidíamos publicando medios de comunicación que en las redes la justicia y la noticia y el documento es el ministro Río presidente doctor Martínez Simón desde ahí tenéis posibilidades de discutir con el salario de Puypeñando y discutirán en la asociación abogados con el sistema judicial para funcionar con el magistrado de la gente con el abogado y con el abogado y con el abogado y con el abogado y con el abogado decided mientras concorde justamente ella planteó con el abogado por el abogado y con el abogado ahora vamos para escuchar la asociación abogado y con el abogado y con el abogado ella asumió la responsabilidad y la ص急 con el ay con el y el reino de la Constitucionalidad, que es la Constitucionalidad de los Departes de la República. Se suman el plazo de la Constitución Nacional para que se compren el Congreso de la República, en los que están en la República, todos los que se han hecho en la República las que están en la República, el Congreso de la República, los que se han hecho en la República, en el momento de retirar, escribiendo, gestor de PBI, miramos... ...y a opinar cómo va a ser el Poder Judicial de la Responsabilidad. En el momento de analizarlo, muestra el camino, que se va a funcionar en el sistema, y nosotras que nosotras se han convertido en transparencia, y que se han convertido en un ejército central, y que se han convertido en medidas para los mínimos, y que se han convertido en los expedientes, y que se han convertido en un ejército central. Gracias. Doctor Ramírez Nendibé Coanga. Aguillé. Presidente... ... ... ... ... ... ... ... ... Esteban Vázquez Gallardo, ... 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